Así que es el penal, eh, penal para Nacional de Medellín, penal, lo tocaron Hurtado, parece que Nacional quiere evitar también los penales, hay penal para el conjunto colombiano, sí, ahí va Morantel... ¡Gol! Penacional de Medellín, Cimbrantes, Sineider, cuando quedan 10 minutos, por ahora clasifica la final del conjunto colombiano, uno para Nacional, uno para Nacional de Medellín, lo hizo Morantel...